wow super contento verdad super agradecido en esta nueva década en la cual estamos entrando todos juntos la década del 2010 al 2019 fue una década de muchas experiencias muchas enseñanzas pero sobre todo muchos muchos éxitos wow en esa década aprendí mucho aprendí a cómo eliminar de mi vida tantas y tantas distracciones que tuve tantos personajes un poco negativo que estaban dentro de mi vida tantas tantas y tantas malas estructuras en las cuales yo me amparaba y practicaba una vez que elimine todas esas cosas de mi vida mi vida comenzó a estabilizarse a poner a ponerse hasta cierto punto más estable y yo no entendía eso yo decía wow como mi vida era y como mi vida es ahora y en lo que yo estoy ahora enfocado leones y leonas como me gusta dirigirme hacia ustedes es sumamente importante el poder eliminar el poder tener ese deseo de superación el poder caminar por la vida con esos pasos firmes y de sobre todo tener la valentía de poder enfrentar cualquier prueba cualquier situación que la vida o nuestras propias acciones hagan que nosotros a veces tropecemos pero lo más importante de todo esto es que debemos de entender de que una vez que nosotros estemos pasando por algún tipo de prueba o de circunstancias o de consecuencias debemos de atravesar por la misma con mucha valentía si yo le fuera a dar algún consejo le daría el consejo de que en el medio de sus vidas cualquier tipo de distracción de que no tengan ningún tipo de temor en hacer lo que ustedes tienen en mente y que siempre 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 tengan metas en las cuales ustedes desean alcanzar yo siempre digo y les aconsejo a las personas a mis alrededores de que tenemos que tener tres tipos de metas que son la de corto plazo medio plazo y largo plazo ahora que entramos en este nueva década mi mente está a mil millas por hora y mis pensamientos mi mirada mi visión no puedo explicarle no 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 tengo palabras para poder explicarles a todos ustedes lo que yo siento en mi alma en mi corazón en mi mente guau es un es una mezcla de sentimientos que que se siente bien bonito el yo sentirme así porque ya yo tengo 43 años y nunca me había sentido así desde que le di un giro a mi vida en la década del 2010 al 2019 y ya que yo estoy en control de mi vida y que veo los frutos de mí de mi arduo esfuerzo estoy más más en el emocionado estoy más lleno de ansias para poder lograr lo que tengo ya programado obviamente si dios quiere verdad programado para la nueva década que esté entrando ahora que es la del 2020 a la del 2029 todas las cosas que puede concretar y alcanzar en la década pasada y las que voy ahora a trabajar con mucho esfuerzo y lo que voy a lograr estoy lleno 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 de ansias para número uno trabajar y número dos para ir recibiendo esas recompensas de mi arduo trabajo estas son las palabras que tengo para ustedes y quiero ser motivo y quiero ser prueba de que todo es posible siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en que podemos hacer todas las cosas si en verdad en verdad en verdad le ponemos esa esa dedicación constante constante y constante no matter web los quiero mucho y gracias por estar como suscriptores en mi canal y para mí eso es algo bien grande de verdad este año y los próximos las cosas se van a poner mucho mejor de verdad estoy trabajando para un trabajo de excelencia un trabajo de mejor calidad y quiero conectar con todos ustedes muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo recuerden 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 que si yo puedo ustedes también pueden peace